Hola, hola, ¿cómo están? Continuamos trabajando con las aplicaciones de nuestro celular. En el video de hoy vamos a aprender a tomar una captura de pantalla. Vamos a ver a dónde queda guardada en el celular esa captura, cómo hacer para editarla y compartirla. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver de qué forma tomar la captura de pantalla. Hay tres formas de hacerlo en Android. Dependiendo el modelo de teléfono que ustedes tengan, cuál va a ser la forma. Yo les voy a contar cuáles son las tres formas. La primera y la más sencilla es, si ustedes tienen un teléfono de un modelo relativamente nuevo, cuando deslizan la pantalla de arriba para abajo, va a aparecer el icónito acá de captura de pantalla. Mi teléfono no lo tiene. Esa es la forma más sencilla. De ahí tocan ese ícono y se realiza la captura. La otra forma de captura de pantalla que pueden hacer es tocando el botón de encendido y el de volumen para abajo. Los mantienen apretados al mismo tiempo y eso genera la captura de pantalla. Y después tienen los teléfonos que tienen el botón central en la parte de abajo, como el mío. Entonces hay que presionar el botón central y el del bloqueo al mismo tiempo. Yo ahora lo voy a hacer y les voy a mostrar cuál es la técnica que utilizo yo. ¿Por qué también querríamos sacar una captura de pantalla? Nosotros cuando tomamos una captura de pantalla hay algo que nos interesa y lo queremos guardar o nos interesa porque lo queremos compartir. Entonces, primero vamos a tomar la captura. Yo lo que hago es cuento hasta tres y al mismo tiempo aprieto el botón de bloqueo y de la base del teléfono. Entonces, uno, dos, tres. Y cuando presiono se hace la captura. Si yo presiono y no se realiza la captura, se va a bloquear la pantalla o solamente voy a quedar en la pantalla principal de mi teléfono. Pruebo de nuevo y presiono. Cuento hasta tres. Uno, dos, tres. Presione y saco la captura. Bien. De ahí, una vez que se hace la captura, tenemos, deslizando nuestro dedo desde arriba, desde el borde superior de la pantalla para abajo, vemos que ha quedado guardada la imagen y nos da la posibilidad de compartir, de editar y de eliminar. Nosotros vamos a hacer todo eso, pero no lo vamos a hacer desde la barra de arriba, sino que vamos a ir hacia la galería de nuestro teléfono. Vamos a tocar con la yema del dedo. El ícono de la aplicación de galería y desde ahí vamos a ver que hay una carpeta que se llama captura de pantalla. Mi teléfono está en inglés, entonces dice screenshot. Esta es la carpeta. Este es el nombre de la carpeta. Va a decir captura de pantallas en su teléfono. Y arriba a la derecha va a decir que tiene una foto nueva. Yo voy a tocar sobre la imagen y ahí se abre la carpeta. Y veo las dos fotos que tomé recientemente. Voy a elegir una. Y desde acá lo que les quiero mostrar es, arriba a la derecha tienen opciones. Ustedes solo tienen que tocar. Una vez la pantalla les va a aparecer una estrellita y el más. Cuando tocan el más, por ejemplo, se abren a opciones. Desde acá esta imagen que tomamos la podemos llevar a un contacto directamente o establecer como fondo. Y tocando la estrellita queda como favorito. Y abajo tenemos las mismas opciones que nos aparecían cuando deslizábamos nuestro dedo en la pantalla principal. Compartir, editar y eliminar. Yo directamente voy a tocar con la yema del dedo donde dice compartir. ¿Por qué? Porque desde acá puedo editarla. La vamos a compartir por WhatsApp. Entonces, cerro la carpeta de compartir y toco con la yema del dedo WhatsApp. Me va a preguntar a quién se lo elijo. Yo lo voy a enviar a mi grupo de práctica. Toco con la yema del dedo el contacto que quiero enviar. La flecha que está abajo a la derecha verde. Y la pantalla queda así, de esta forma. Entonces, yo lo que quiero acá es, como quiero compartir el contenido de esa captura y no quiero que salga todo lo que capture en mi teléfono. Por ejemplo, acá cortaría la hora. Acá cortaría las apps. Yo voy a cortar también. Voy a sacar mi cara. Y únicamente lo que me interesaba compartir era la luna. Entonces, recorto y toco OK. Yo les voy a dejar en la descripción de este video el link para el video en donde pueden aprender cómo hacer para editar las fotos de Valeria. Entonces, una vez que la recortamos, ahí sí ya queda lista para enviarla. O también podemos agregarle un texto y poner una nota al pie. O también ponerle color, agregarle un filtro. Eso ya está en un video que hicimos. Y envío. Desde ahí ya tengo la foto enviada, recortada y todo partido de la captura de pantalla. Bien. Yo voy a tocar la flecha que está en la base del teléfono dos o tres veces. Salí y estoy de nuevo en la pantalla principal de mi teléfono. Espero que haya quedado claro el proceso en cómo hacer primero para tomar la captura de pantalla. Luego para ubicarla en el celular. Y después para compartir y editarla. Cualquier duda o consulta que tengan pueden dejar en los comentarios de este video. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo grande. Chau, chau.